Nuevos integrantes en la comisión del jugador, ahora encabezada por el futbolista paraguayo Pablo Da Silva, aunque el mismo sueño guajiro, acabar con el famoso pacto de caballeros, aquel acuerdo entre los dueños que obstaculiza los derechos laborales del jugador. Los dueños son los que deciden, pero hay que tener una buena relación, hay que ir paso a paso, tratar de trabajar y tratar de ver un punto de inflexión donde ambas partes podamos estar de acuerdo y ver lo mejor para el futbolista. Acá lo que queremos es que todos los futbolistas mexicanos sean primeras, segundas o terceras que estén protegidos y que puedan hacer lo que más quieran. No buscar pelea, sobre todo las cosas que tienen en este proyecto, yo acepté porque creo en este proyecto y porque creo que el futbolista mexicano puede levantar la mano para reclamar algo justo. Y no solo eso, también buscan erradicar los dobles contratos, algo que es común en algunos equipos. Nosotros hemos estado hablando con los jugadores que no se pueden firmar, si tú firmas un doble contrato y el contrato está fuera de la federación, no hay mucho que hacer. Aquí nadie te obliga a firmar, de repente nosotros también los futbolistas nos hacemos, es que me obligaron, no, 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 aquí esto es un equipo, me vuelvo a repetir, si no tenemos unión, hay equipos, hay equipos, no voy a decir sus nombres, que se han puesto de acuerdo y no firman doble contrato. Es la nueva directiva de la comisión del jugador que busca erradicar males añejos, algo que parece imposible.